¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien en el día de hoy. Soy María Pinte, te voy a suscribir por aquí abajo para no perderos ninguno de mis vídeos. Y hoy tengo un invitado especial, una personita especial en mi blog, y es Enzo, que yo no sé si ya lo he enseñado por aquí por YouTube, yo creo que no. Pero hoy os vamos a hacer un vídeo porque vamos a montar la decoración navideña, el arbolito de Navidad. Y hoy son las primeras Navidades de Enzo, y queremos tenerlas para siempre grabadas, y las queremos compartir con todos vosotros, ¿verdad gordos? Así que vamos a comenzar con el vídeo. Como he dicho, es la primera Navidad de Enzo, he comprado decoración navideña nueva, súper guay, la hemos renovado. Y como no, antes de montar el arbolito vamos a tener que poner ambiente navideño, y nosotros no podemos montar árbol con estos pijamas ni con este chanda. Nos tenemos que ambientar de Navidad. Y por ello yo me compré un pijamita navideño y a Enzo otro, que ya nos ha sacado papi las cositas del trastero, el arbolito de Navidad, y las cajitas del plástico con las bolitas. Y nada, pues vamos a ponernos navideños para grabar este blog y ambientar la casa de mucho amor. Así que sí, estamos súper ambientados de Navidad, yo con mi pijama de Navidad, Enzo con su pijama de Navidad. Les enseñamos, Enzo lleva un pijamita de galletita con su diadema de primar del Grinch, y los cardetines de reno que le quedan enormes, y yo mi pijamita de arbolito de primar. Así que nada, así de ambientados vamos a montar árbol. Voy mostrando cosas que compré para esta Navidad, y lo primero de todo, he comprado dos sábanas navideñas, bueno, más que sábanas, son estas típicas de pelitos gordos de primar. Esta es la que voy a poner hoy en verde, también la vi en roja, valía 35€. Y ya tengo todas las cositas que me ha sacado mi novio del trastero, aquí están las cositas nuevas que compré, incluido la caja, para guardar las cositas de Navidad. Ha sido lo último que he comprado, que no tenía, no sé cómo se llama esto, fumillón, o como se diga, no tenía para el árbol, la verdad, y he comprado estas bolas que son preciosas, en tonos así dorados, porque mi intención es hacerlo rojo dorado, me parece que son los más bonitos, los tonos más bonitos, más elegantes para Navidad. Y estas, que son doradas, pero de purpurinas enteras, o sea, mirad que... Este año vamos a cambiar el árbol, pero he pensado que era una tontería, porque nuestro árbol básicamente estaba impoluto, o sea, está nuevo, es el corte inglés, y nos lo regalaron, así que no lo vamos a cambiar. Y sí que es verdad que hemos comprado uno nuevo, porque los que teníamos estaban un poco anticuados, y estaban rotos la mayoría, de no guardarlos bien. Y os voy a enseñar cositas que tengo de Navidad, que me hace ilusión antes de apuntarlo largo. Bueno, esto lo tengo, que lo tengo un poco despegado, porque claro, no guardarlo bien, pues lo que tiene, que las cosas se deterioran y se estropean. Pero es precioso, lo tengo para afuera de la casa, aunque este año yo creo que va a caer en la paleta de piedra, porque fuera de casa, en verdad, con el viento eso se cae y se puede partir. Así que lo meteremos dentro, como sea. Y bueno, cositas así que tenga, no sé, cositas, por ejemplo, esto, ¿vale? Esto me lo compró el año pasado mi novio, en el chino, que pone María, y en el otro Francisco, y son un Papá Noé, que se encienden. Pero este año ya ni... Ah, sí. Bueno, no sé si veis la luz, ¿veis? Se enciende y cambia de color. Y una cosa que veo yo por aquí, que me entra mucha nostalgia, es esto, que el año pasado vosotros no sabíais que yo estaba embarazada hasta después de Navidad. Y mi novio, pues, me compró esto de aquí, ¿vale? Que pone padre elfo y madre elfa. Y como no sabíamos si era niño o niña, pues nos compramos hija elfa o hijo elfo. Y nos falta, así que este año iremos a por esto, al corte inglés, que lo compramos allí. Cositas nuevas que hemos ido comprando este año. Pues esto lo compramos nuevo el año pasado, por ejemplo, que es un... ¿cómo se dice esto? Un calcetín de Papá Noel gigante, que lo ponemos al lado de la chimenea, que esto es enorme. Cositas nuevas de este año, nuestras bolitas de Navidad personalizadas, que son de picletesco. Que bueno, tenéis el Instagram, os lo dejo por aquí, que tiene cosas personalizadas súper guay. También tenéis mi código de descuento. Y nos lo regalaron este año, sin que bolitas especiales súper monas. Luego, en el Teddy hay cosas monísimas para Navidad, como estas bolas de aquí, preciosísimas. Jojojo, o sea, la maravilla. Luego, en el Primar, también tenéis una sección de bolas increíbles que hemos comprado este año. Rojas, como no, o sea, a mí el rojo y el dorado para Navidad me vuelve loca, de verdad. También hemos comprado un cascanuece, que tenía muchísimas ganas de tener un cascanuece y nunca había tenido uno. Mirad qué preciosidad, lo compramos por 8 euros en el Carrefour. Estaba súper bien de precio y está bien de pelo. Mirad qué bueno. Cato, he tenido muchísimas ganas de tener uno, de verdad. No sabéis la ilusión que me hace que no tenía un cascanuece. También he comprado un cascanuece para el árbol en el Teddy, súper mono. Y en el Teddy también este cartetín que lo quiero poner en la cocina. Súper bonito. Bolitas sueltas. Este también es de Primar, mirad qué mono es. Como veis, tiene la etiqueta porque lo hemos comprado hace poco. Luego, más bolitas en el Teddy, que mirad qué preciosidad de bolitas, por Dios. Valía 1,55€ cada una. Así que para cositas sueltas está muy guay. Y luego también compré de Primar esto, que es una alfombra para el baño que pone Mericrisma. Que no me digáis que es súper mono porque es que a mí me flipa. Este año vive la Navidad a su manera y me ayuda a su manera. Ya he puesto la alfombra en el cuarto baño y lo chulo que queda. Súper bonita. Por aquí he sacado el árbol de Navidad y lo que más me acoraje del mundo entero es las cosas estas verdes que sueltas. Que todos los años sueltas millones de partículas y estas verdes y me da un coraje luego para recogerlo. Por aquí tengo ya la base. Voy a poner ahí el árbol de Navidad porque es donde menos estorba. Porque ahí lo puse la última vez, pero no. Así que lo ponemos ahí y cambiamos la planta a otro sitio. No sabemos dónde, pero bueno. Ahí tenemos nuestro árbol de Navidad. Es lo más importante, la base puesta. Y ahora tenemos que clasificar porque este árbol tiene estas cositas así en color verde, amarillo y el otro no me acuerdo cuál es. Gracias. 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 Ahora lo que más me da coraje es abrir rama por rama una por una para que el árbol se vea más voluminoso. Madre mía que coraje me da. Y de hecho siempre me dejo rama por abuelo. Madre mía que coraje me da. No se me olvida el orden de las cosas. Yo creo que primero se pone las luces. Sí, porque si no después va a poner las luces agüita. Vale, esto me pasa por hacer las gilipollas. Adoma por culo. Que sí, vamos a comenzar a adornar el árbol. A ver si Enzo me quiere dejar. Adoma por culo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un besito!